Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Arco. Arco es un videojuego que se tiene planteado lanzar posiblemente para este año 2024, pero no existe una fecha concreta. Te voy a aclarar que aunque yo lo voy a colocar en videojuegos latinoamericanos, Arco es desarrollado por un equipo internacional. Tenemos a Franek de Polonia, a Maz Cahil de Australia, a Viviki o José Ramón García que es de España y a Fayer Antonio Uribe que es de México. Entonces para que tengan en cuenta que sí, hay un poquito de Latinoamérica aquí y de Iberoamérica acá, pero también de otros países. ¿Qué nos dice Steam sobre Arco? Dice, tres relatos forjados en sangre, impregnados de magia y unidos por la vengada. Ok, no nos dice nada más. En pocas palabras, pongámonos a jugar. Tengo que aclarar algo. Arco, yo ya jugué el tutorial de Arco e incluso se puede decir que intenté hacer una grabación y se me dañó, pero pues ahora sí vamos a jugar con toda. Les digo que realmente es un juego que promete mucho, así que los invito a quedarse y a ver la demo. Obviamente la demo nos va a mostrar todas las tres historias, solo al menos una de ellas. Bueno, también hay que aclarar un poquito sobre que ahorita la demo está en inglés, no hay otro idioma por el momento, pero bueno. Otra cosa hermosa, miren, es un juego con pixel art, pero es un pixel art con un estilo muy minimalista en cuanto a los elementos que se ubican. Los elementos, llamémoslo, interactivos e incluso los personajes. Porque como pueden ver, este bosque es frondoso y nuestro personaje es todo pequeñito. Sí, muy tiny, por decirlo así. Bueno, dice, el ground, o sea, la tierra aquí está, bueno, no sé, como espesa, espesa y pantanosa, algo así. Este es un terrible atajo, dice Itzai, que es nuestro protagonista. Yo espero que el pueblo en ruinas esté realmente allí. Dice, usa el mando izquierdo, la palanca izquierda para moverte alrededor. Usa en iconos para interactuar con el entorno. Y con la palanca derecha, cambio, ¿qué? Puedes cambiar el icono principal, algo así. Tú puedes viajar entre lugares cercanos si ya he visitado o interactuado con ese lugar anteriormente. Entonces, miren, por ejemplo, lo que puedo hacer. Algunos hongos, no sé qué, bueno. Ahí me dan las opciones. Lo chévere de este juego es que tú puedes interactuar con el entorno y puedes tomar decisiones respecto a lo que experimentas en el entorno. Es decir, hay momentos en los que si tú no quieres, no haces. Mire, por ejemplo, acá nos dan la opción de no levantar las rocas. Porque de pronto esas rocas no podrían realmente tener algo útil, pero podrían sí. Entonces, yo, por ejemplo, elijo que sí y encontré cuatro gusanitos. ¡Qué suerte la mía! Aquí, por ejemplo, más piedras. Encontré tres gusanitos. Tú notas un movimiento particular cerca de tu campo de visión, algo así. Son unas malvadas ranas que disparan, están disparando en tu camino, algo así. Tú intentas esquivar, pero no sé qué, algo así como de que fallo. Entonces, aquí, este es el sistema de pelea del juego. Vamos a pelear y verán cómo es de chévere. Vamos a tener una serie de íconos que van a estar en la parte inferior derecha de la pantalla, donde podemos elegir entre movimiento y esperar, que son los azules. Los rojos son todas las formas de ataque o técnicas que tenemos. Los de la fila superior a los rojos, o sea, el verde, por ejemplo, ya lo entenderán. Es para curarnos. Entonces, el morado es para defensa. Y los dos últimos recuadros, los últimos, hablo de últimos hacia arriba, claro está. Son para colocar ítems. Entonces, ahí podemos colocar ítems para curarnos, para subir nuestros puntos de magia, etc. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una rana. Y también muestra las acciones que va a tener la rana. Por ejemplo, esa acción, miren. Si yo señalo la rana, muestra hacia dónde ella va a realizar la acción que va a hacer en este momento. Es decir, saltar hacia mí. También hay que aclarar que, aunque en este momento mi cara está tapando una parte del juego, ahí muestra con qué enemigo estoy peleando y la cantidad de vida que tiene. En este momento la rana tiene dos de vida. ¿Cómo hago entonces? ¿Me voy directo hacia la rana? No, puedo esquivar. Puedo esquivarla. ¿Cómo? Eligiendo hacia dónde moverme. Entonces, movámonos fuera del círculo. Para que no nos afecte el salto de la rana. Ahí la rana, por ejemplo, va a saltar. Yo prefiero esperar a que caiga. Que me alcanzo a hacer daño, lamentablemente. Y lo que ahora voy a hacer es elegir un ataque que le voy a hacer a ella. Que es este. ¡Ay! Veo que ya es más rápida que yo. Aquí, por ejemplo, los tres punticos significa que está pensando. Entonces, mientras tanto puedo aprovechar y hacer mi ataque. ¡Ay! Volvió a saltar. ¡Qué loco! Entonces, vamos a hacer otro ataque. De pronto, otro que sí le haga daño a ella. Este. Creo que este punto rojo significa que ahí va a caer algo. Por lo general, pues otra rana. Mis puntos de vida en este momento son seis. De los cuales cuatro nomás tengo en este momento porque la rana anterior me hirió. Y los puntos de abajo, los azules, son los de magia. Que son los que me permiten utilizar técnicas. Al moverme, gano uno de magia. Y si espero, puedo ganar hasta tres de magia. Como pudieron ver ahí. Ahora, la rana esta va a saltar. Por tanto, yo me voy a hacer más lejos. Aquí. ¡Uy! Las dos saltaron al mismo tiempo. Curemonos en magia. Y vámonos a atacar a esta. ¡No! Pero no está dentro de mi espacio. Va a saltar otra vez. Entonces, vámonos. A ver si alcanzamos a atacar a alguna. ¿Será que sí? No, no alcanzo. Vamos a movernos. Les cuento que también no se puede mover en curva. Si yo, por ejemplo, selecciono aquí un espacio. Y después lo presiono a y jalo. Se puede mover en curva. Es un sistema de pelea por turnos. Pero muy interesante. Porque te permite moverte dura en todo el entorno. No hay unas cuadrículas exactas donde tienes que quedar. Bueno, esta rana va a saltar. Ya me di cuenta. Entonces, vámonos de acá. Y aquí va a caer una. A la cual yo sí le voy a atacar. ¡Ay! No le alcancé a hacer daño. Bueno, hagámosle daño cerca. Le hice dos de año. Y ahora... Ella va a explotar. Por lo general, cuando explotan... Vamos a atacar a esta normal. Uy, alcanzó a hacerme uno de daño. Continuar. Me dieron tres de experiencia. Aquí la experiencia sirve para que ganes ataques. Como pueden ver, mi personaje está sangrando. Ahí muestra como la sangrecita saliendo. Entonces, lo que voy a hacer es... Por ejemplo, puedo darle los tamales. Tiene un tamal. Mire, dice, deliciosa comida envuelta en hojas de banana. Perfecto, perfecto como comida de viaje. Entonces, vamos a curarla. Dice que usamos con X para curar por completo. Y aquí tengo un escarabajo que, como pueden ver, es para usarlo en combate. Estos ítems de aquí son para usarlos en combate. Estas son las habilidades de mi personaje y yo puedo comprarlas con experiencia. Estas habilidades que compran es con experiencia. Como pueden ver, este es el mapa. Y estas son las misiones. Bueno, sigamos. Por acá, un ítem. Presiona X para, no sé... Ah, bueno, lo que ahorita dijimos. Vamos a levantar. Encontramos un gusano. Y ahora, miren, un lugar para pescar. Dice, este lugar se ve perfecto para pescar. Vamos a pescar. Escogemos un gusano. Le damos pescar. Y ahí nos da... Y es que vuelvo y les digo, el juego es muy chévere porque es de tomar decisiones. O sea, es de lucha y tomas decisiones. Yo ya he jugado anteriores juegos así, más o menos con este estilo como de... Vas por un camino, tomas decisiones. Eso puede influir un poco en, por ejemplo, la motivación. En, no sé, pues ganar experiencia. Pues muchas cosas. Descubrir objetos. Y después también hay otro tipo de mecánica que es la de combate. Entonces, bueno... Vamos... Bueno, ahí nos dice que ya sentimos algo. Podemos o jalar la cuerda o esperar un poquito más. Por ejemplo, aquí vamos a jalarla. A ver qué pasa. Un pescado. Seguir pescando. Vamos a darle que sí. Vamos a esperar esta vez. Y ahora sí vamos a jalar. A ver qué encontramos. Una piraña. Miren. Mantenernos pescando. Vamos a pescar otra vez. Otro más. Vamos a... Esperar un poquito. Vamos a pescar. A ver. Otra piraña. Vamos a intentar otra vez pescar más. Es que los pescados dan buena vida. Dice que mayor suerte en la próxima. No sé por qué. Creo que perdí el... Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y vamos a jalar. Uy. Encontré un pescado raro. Un golden trout. ¿Será bueno? Dice. Esto... Podría ser una buena... ¿Qué? Una buena ofrenda. Algo así. Venga. Yo quiero ver qué tipo de pescado tuve. ¿Cuánto cura de vida? Cuatro de vida. De razón. Estos solo curan dos. Y... Estos tres de vida. O sea. Es mucho... Es superior a la piraña. Listo. Bueno. Sigámosle. Sigámosle. Aquí nos muestra hacia dónde ir del mapa. Entonces, obviamente, nos vamos a ir para allá. Miren, tan bonito. O sea, es... Dice. Una cima difícil hace muy, no sé, como complejo el camino. Algo así. Se ve que este camino continúa hacia esos bichos. Hacia algo así. Como hacia esos bichos. Esos son bichos los que hay ahí, ¿no? Miren. Son como cucarachas. Vengan a mí. Moscas bastardas o malditos bichos bastardos. Algo así. Vamos a pelear. El inventario también lo puedo alistar antes de pelear. Por ejemplo, si yo quiero que esto se equipe, lo puedo hacer. Vamos a pelear. Bueno. Creo que todos los bichos son como escarabajos y todos tienen tres de vida según lo que me sale aquí. Entonces aquí muestra también hacia dónde se van a dirigir. Entonces yo puedo, lo que puedo hacer es sabiendo que se va a dirigir acá, por ejemplo, hacer un ataque. Que se dirija hacia acá, precisamente hacia donde él va a ir. ¿Sí ven? Técnica Jutsu Clones de Sombra. Este va a atacar. ¿Puedo yo atacar o esperar? Puedo también irme, escapar lo más que pueda, antes de que me ataquen. Como pueden ver, puedo hacer otra escapadita. Puedo hacer, yo creo que voy a hacer otra escapadita. Él viene para acá, entonces puedo hacer, por ejemplo, el ataque en línea recta. ¡Ay, cuepucha! Se me atravesó el otro. ¡Córrale! ¡Ah, me alcanzó a atacar! Creo que aquí es perfecto para hacerlo. Miren, ahí lo hice. Dense cuenta, cómo es esto aquí de chévere. Por ejemplo, hay cositas que brillan, ¿sí ven? Miren, por ejemplo, acá brillo algo. Y puedo decir también si lo veo, si lo recojo o no. Vamos a ver qué encontramos. Miren, encontré unos dientes de oro y unos como unos aretes. Bueno, y acá hay un señor que dice, para tu sorpresa, un robusto Ioman, o sea, hombre Iyo, ha hecho un campamento aquí. No sé qué más dice. ¡Ey! Gracias a los dioses. ¿Y tú eres? Mi nombre es Atzi, dice el señor. Yo estoy esperando porque esos bichos obstaculizan el paso o algo así. Llevo dos días. Entonces le voy a decir que... ¿No podría dispararle? No, le pregunto qué hacía él en el bosque Canek. Es una larga historia. Estoy listo. Yo estoy escuchando. Me perdí. Esa es la larga historia. Me perdí. Tú le das al pequeño hombre perdido las direcciones para la próxima villa. Él te ofrece un regalo en retorno o en... Sí, de agradecimiento. No sé qué es eso, pero nos ganamos algo. Bueno, señor, ya terminé de ayudarle. Sigamos el camino. Bueno. Dice, la cima fue difícil. Tú nunca has visto una estructura tan grande. Itzai, el explorador. Yo debería ver qué hay dentro. O tal vez debería primero ver alrededor. Ok, vemos acá unas ranas, pero ellas no me atacan. Así que, pues, chévere, ¿no? Puedo elegir si atacarlas o no. Aquí hay algo. Tú... You come across the path... No sé, como... Ah, un bichito. Veo que no se puede cruzar al otro lado. No puedo llegar al otro lado. Así que puedo entrar de una vez aquí a la... Sí, claro, entrar. Ok. Dice, esto de haberse visto increíble en sus inicios. Algo así. Como en sus primeros años. ¿Qué es esto? Un ojo. Dice, tú notas algo escrito en la tierra. Dice, un demonio vive. Nosotros... Ya lo vimos, algo así. Ya hemos visto esto, algo así. Hay algo por acá que yo pueda explorar. Mire, por ejemplo, acá hay algo. Un clúster de berries. Y hay algo más. Huesos de canir. No sé qué. Extraño. Los animales no suelen morir cerca a estructuras humanas. Por acá yo vi algo. No, ya no hay nada más. Vi como una bolsita. Ah, fueron las berries que recogí. Vamos a bajar. Ahora, por acá vamos a explorar. Como tú entraste al cuarto. No, no, ¿cómo? Al entrar tú al cuarto o a la sala. Notas un movimiento. O sea, como un movimiento como en la parte lateral de nuestro ojo. Por decirlo así. En una pila de rack y hueso. Se levanta. Después de que tú... No sé qué. Un esqueleto. Yo no sé qué. Bueno. Acá nos dicen que los enemigos de tipo fantasma se mueven durante la fase. Ellos no pueden ser atacados. Pero desaparecen después de algunos rounds. Entonces dice que hay que tener mucho cuidado pensando en nuestros movimientos. Porque los fantasmas no los podemos atacar. Les podemos hacer daño. Entonces al que hay que matar es al que los invoca. O sea, a este. A este bicho. El escalacha. Escalatón que además tiene 6 de vida. El hijo de madre. Para dónde va el esqueletón. Mire, nos muestra que va para acá. Entonces yo voy a lanzar mi habilidad de corte. Pero no alcanzo. ¡Ay! Verdad, se me olvidaba. Los fantasmas se siguen moviendo. Independientemente de que estemos en turnos diferentes el esqueletón y yo. Voy a moverme muy poquito. Para así poder darle como la oportunidad de moverse. Va a esperar mejor entonces. Esperemos. Ahí. Ya. Ah, va a ser algo. Va a ser una habilidad. No. Quitémonos. Quitémonos. Hagamos esta. Y lo mandamos para atrás. ¡Uy! Qué bien. Y va a ser un ataque el hijo de madre. Y ahí de por sí lo va a hacer. Ahí lo va a hacer. Es una perseguidora que el man hace. ¿Qué hago? No me toca irme. Es como hacia allá. ¡Rápido! ¡Ay! Me alcanzo a hacer daño. Y aquí también va a ser. Va a moverse hacia allá. ¡Uh! Aprende. Desgraciado. Ahí va a salir otro. Entonces lo mejor es irme. Y curarme. Vamos a curarnos. Y vamos también a aumentar nuestra magia. De una vez. Y vamos a esperar a que él venga. Va a invocar fantasmas. Va a invocar otro fantasma. Vamos a hacerle esta. ¿Dónde va? Ah, no. Va a invocar otro fantasma. Entonces... El nuevo va hacia allá. Y ahora sí. ¿Hacia dónde va? El va hacia acá. Entonces... Vamos. ¡Venga! Desgraciado. ¡Ay, Dios mío! El fantasma. Va a invocar otro fantasma. ¡Ay! Me acerca el fantasma. ¡Ay! ¡Uy! Lo vencí. Va a caer otro más. Creo. Creo que va a caer otro más. Vamos a... Curarnos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! Me mató. ¡Ay, caramba! Por confiarme. Eran tres... Tres bichos de estos. Él se va a mover. Vamos a hacerle mi técnica. ¡Ah! Me la ganó. Vamos a matarlo antes de que invoque en fantasmas. Excelente. Eso es lo que toca hacer también. Vamos a curarnos. Hay que aclarar que la curación solo dura uno. Solo te cura uno de vida. Aunque si tú después la mejoras... A tocar ir a atacarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Ay, qué agarré! Algo que me recuperó como todo. No sé. Él va a venir para acá. ¡Oh! ¡Excelente! Eso era lo que yo quería. Vamos a caer acá. Vamos a esperar. Vamos a curarnos. Y aparte usar esto. Y nos curamos ya. Totalmente. Va a invocar fantasmas. ¡Córrale, córrale! Va a invocar otro fantasma. Ahí es. ¿Viene para acá? ¡Ah, no! ¿Qué hice? La embarré. ¡Vamos! ¡Uy! Le gané. Le gané el empujón. ¡Vamos, vamos! ¡Mátelo! ¡Eso! Así es. Y quédate muerto. Dice ahí. Bueno. Esto. Vamos a ver qué hay por acá para interactuar. Es como una palanquita. No sé para qué sirve. Pero no hice como que nada. Por aquí habrá algo. ¡Ay! Ahí hay algo ahí. Pero ¿y ahí yo cómo hago? ¿Él puede saltar o algo? Dice que hay algo. Que él siente una corriente de aire. Algo así. Pero por acá hay algo. ¿No? Pero sí. Dice que hay una corriente de aire. No. Pero no. Dice. The slapstone sink. Es una trampa. Ah. Porque ya la. Ya la desarmé. Que era lo de arriba. Entonces sí. Había una trampa ahí. No hay mucho aquí que sea de utilidad. Y una pala. Ok. Veamos por acá que hay. Limpiar el camino. Pues usemos la pala, ¿no? Uy. Cuatro experiencias. Y obtuvimos varias cosas. Miren. ¡Ush! ¿Qué cantidad de ítems? Sweet. Dice. Venga. Yo quiero saber si pronto ya podemos comprar una nueva habilidad. Miren todos los ítems que tenemos. Dice que. Se puede usar en batalla. Dice. Hacer que se exponga a altas temperaturas. Explota el impacto. Cuatro de año. Y el bloque. Usémosla. Pero también llevémonos esto para curar. Reemplacémoslo por el hongo. Y. ¿Él está bien curado? No. Entonces usemos algo para ganar uno de vida. Estas galletitas. Y. Ahora sí. Quiero ver si puedo. Ah, mire. Sí puedo manejar. Mejorar mis habilidades. A ver. O por ejemplo esta. Que puedo curar dos. O esta habilidad que dice que corre. No sé qué. Y que puede golpear objetivos múltiples. Vamos a comprar esa. Bueno, ¿y aquí qué? Ese cofrecito ahí en la mitad. Como que no me ha. Me genera confianza la verdad. Oh, como que esto es lo único que nos queda. Un viejo cofre. Descansa en la mitad de la pila. De la. No sé. Como de la plataforma. Oh. Bueno, no sé qué. Esto no es un. No se ve como un lugar conveniente. Para. Pues para guardar objetos. ¿No? Tenemos la opción de dejarlo. O de abrirlo. Pues abrámoslo. Dice que la puerta se abre. Ta 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 ta. Entonces dice que. El cofre. Resultas. Teniendo dientes. ¿No? Entonces me hace pensar mucho. Por ejemplo en juegos como Final Fantasy. Que uno a veces. Iba a coger cofres. Y resultaran siendo monstruos. Este es un monstruo. Entonces podemos golpearlo. O saltar para atrás. Vamos a golpearlo. Para que aprenda. Dice que más un turno. ¿Por qué? Por haberlo golpeado. Quiero ver la habilidad que tengo. Uy. Está re chévere esa habilidad. Uy. Lo echa para atrás. Y va a saltar. Va a saltar. ¿Para dónde? Para mi campo. Entonces. Alejémoslo de ahí. Esa vaina. Esperemos a que él llegue. Esperemos a que él llegue. Y después ahí sí lo atacamos. Como pueden ver. Es un jefe porque tiene la vida. Ahí. Dice 15. Oh. Viene a atacarme el desgraciado. Ah. Puedo alejarlo con este ataque. Puedo alejarlo con este. Ay Dios mío. Corra. Corra Itzai. Corra. Corra Itzai. Vamos a. Curarnos. Y venga. ¿Esto se puede lanzar o cómo? ¿Cómo se hace? Sí. Se puede lanzar. Mire. Lancémoslo ahí. ¿Sí lo estuneó? No. Porque él cayó después de que yo mande la explosión. Caramba. ¿Será que yo puedo alcanzarlo con este ataque a él? No. ¿O sí? ¿Cómo que el rango sí alcanza? ¡Ay! Me esquivó. ¡Córrele! ¡Córrele por los fantasmas! Va a lanzar. Ah. Entonces eso significa que va a lanzar fantasmas. ¡Uy! Miren. Ahí es donde uno usa la técnica de esquivar en curva. Va a atacar. Va a atacar. Va a atacar. Sí. Viene a atacarme. Lo puedo alejar. Podría ser. No lo podría atacar en línea. O con este ataque también repelerlo. ¡Ay! Dios mío. ¡Ay! Ya vi algo. Un objeto. Otro objeto que es esa... Esa... La dinamita. La puedo lanzar. Y ojalá le explote en la cara. Eso es uno raro, pero sí. Ojalá le explote. Va a lanzar fantasmitas. Me voy a echar para atrás. ¡Lo estuneó! ¡Córrele, perro! ¡Ágale algo! ¡Lo destruí! ¡Ten! ¡Desgraciado! Y obtuve... Dice... Nuevas habilidades disponibles y obtuve como un ítem ahí todo raro. El monstruo... El monstruo... No sé qué. Tú cubres tus oídos. Pero... No sé qué es lo que dice. Después hay silencio. Bueno. Al parecer sí ganamos y nos ganamos como un ítem todo raro. Dice que es una piedra de un meallón. Encontramos oro dentro del... Dentro del cofre alba final. ¿Y aquí qué? ¿Ya no hay camino? Ah, miren. Hay un caminito por acá. Vamos para allá. ¡Ah! ¡Y salimos! Encontramos... Honguitos. ¿Qué más hay por acá? Dice que... Decido... Decido descansar. ¿Por qué? Porque... Pues para curarme, ¿no? Dice... ¿Qué es lo que...? ¿Qué fue esa cosa? ¿Encontró mi camino a casa? ¿Ese es el fin de la demo? Se pregunta Itzai. Sí, lo es. Ok. Pues, efectivamente, amigos míos. Ese fue... El fin de la demo de Arco. Aquí pueden ver los nombres de Franek, Mascajil, José Ramón y Antonio Uribe. Pues, amigos, para que se den cuenta, un juego que tiene un potencial tremendo en cuanto al combate, en cuanto a la historia y en cuanto a su estilo artístico. O sea, realmente... Y la música también está genial. Tengo que decirles que realmente es un juego del que posiblemente vaya a comprar porque le tengo mucha... A mí me gusta mucho los RPG por turnos. Pero este nos da un sistema de combate muy interesante que sí ha sido ya explorado, creo que por otros juegos. Pero me gusta, me gusta mucho este estilo minimalista. Todo esto me parece bellísimo. Entonces, pues, amigos míos, para que se den cuenta, Arco, un videojuego internacional, pero con una gota de calor latinoamericano. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!